Como todos los jueves, la charla con Vinicio Limón, el líder de la Central de Trabajadores de México en el Estado de Morelos, la CTM. Buena tarde, Vinicio. Adelante con tu comentario. Marco, muy buenas tardes a ti, a tu auditorio. Estas últimas semanas la agenda ha estado muy cargada de líos, de escándalos, de torpezas. Y bueno, aquí cada vez se observa que Morena sigue perdiendo en todos los sentidos. Ya perdió Guerrero, eso debe quedar muy claro, porque hay un total resentimiento de la gente de Guerrero por el tema del huracán Otis. Y bueno, pues es un resentimiento porque no hay quien le eche la culpa a quién. Son los tres niveles de gobierno gobernados por Morena. Y bueno, hoy está evidenciado con toda claridad que no saben gobernar. Hay torpeza para gobernar en los tres niveles de gobierno. Y por el otro lado, hay fuga de diputados, de Morena, fuga de senadores. Y justamente tenemos el caso de Lucy, de Lucy Mesa. Creo que el asunto de Lucy Mesa es lo más inteligente que ha podido hacer México, porque bueno, de alguna manera esto se decidió en México, pero se decidió por los tres dirigentes nacionales del Frente Amplio por México, del PRI, del PAN y del PRD. ¿Y por qué digo que es una decisión muy inteligente? Porque debemos ser claros y ciertos que en Morelos, del lado del PRI, del PAN y del PRD, no teníamos con quién competir con Morena. Luego entonces, Lucy Mesa trae una trayectoria de diputada local, diputada federal, diputada federal, senadora. Trae una carrera política que ha sido ascendente. Y hay que entender que la rebeldía de Lucía Mesa la ha llevado de irse de un partido a otro. Cuando ella no se sometió a los acuerdos de Graco Ramírez y a las imposiciones de Graco Ramírez, finalmente acabó yéndose a Morena. Y ahora nos debe quedar claro que lo más complicado de las tribus, de todos esos grupos sectarios y todo eso, están en Morena. Por eso hoy van a tener un gran conflicto interno en su proceso electoral. Y por el otro lado, en las estadísticas nacionales, en las estadísticas duras de las encuestas, en las que no están de alguna manera dirigidas, los resultados de Lucy Mesa en cuanto a gente que está con ella rebasa por mucho a la contrincante que ahora va a ser pues ella de Morena, Margarita Sarabia, y que finalmente no le va a alcanzar a Margarita Sarabia para poderle ganar a Lucy Mesa. Ahora, ¿cuál es la recomendación que hacen los trabajadores? ¿Cuál es la recomendación que hace la CTM a Lucy Mesa? Sabemos que hay muchos grupos de algunos empresarios, grupos de la sociedad civil, grupos que no están de acuerdo que se reciba un morenista. Pero tenemos que entender que hay de morenistas a morenistas. Y los buenos son los que se están saliendo de Morena. ¿Por qué? Porque finalmente, te pongo el caso de Marcelo Ebrard. Bueno, a Marcelo Ebrard hicieron con él, lo hicieron como un guiñapo, y finalmente la imposición pudo, pero el hombre no ha podido dar más de sí, da pena más bien, y no pudo dar más de sí para tomar una decisión firme en su momento, y no lo hizo. No es el caso de Lucy Mesa. Lucy Mesa se revela porque está clarísimo el asunto de que las imposiciones de Morena para poner a los candidatos a sus puestos de elección popular vienen directamente de Palacio Nacional. Y si Palacio Nacional cree que va a ganar la encuesta ahora en las condiciones que está y que va a ganar la elección, están totalmente equivocados ya. Ellos ya tienen una gran mayoría del pueblo de México en contra. Nosotros no necesitamos en el país más que cerca de 35 millones para sacar a Morena del poder. Y los vamos a tener, los vamos a tener. Y Lucy Mesa entonces tendrá que actuar en consecuencia en Morelos para ella gobernar con la sociedad civil, hacer un gobierno de inclusión, un gobierno donde las organizaciones civiles estén representadas en los diferentes órganos y niveles de gobierno, donde los empresarios estén representados en la sociedad civil. Y esa va a ser la condición que va a poner la CTM y los empresarios a Lucy Mesa si quiere que la apoyemos. Es que haga un gobierno de inclusión y si ella se compromete a hacer un gobierno de inclusión, que haga los compromisos con toda la sociedad civil para que entonces gobierne ella y no tengamos a ningún morenista, porque ella de morenista no creo que tenga mucho. Entonces yo creo que ha sido una decisión muy inteligente. Ahora le toca trabajar al PRI, al PAN y al PRD y a la sociedad civil para tener una estructura muy fuerte, muy bien armada, una estructura electoral que nos permita ganar la elección en el 224, tanto para la presidencia de la República con Xochitl, tanto con Lucy Mesa en Morelos para la gubernatura, más todos sus adicionales que se tengan. Y buscar la manera de tener mayoría en el Congreso Nacional y en el Congreso local para que los contrapesos constitucionales sigan siendo una fuerza de gobernabilidad en el país y en el Estado. Pero tenemos que trabajar juntos hoy sociedad civil, partidos políticos, Frente Amplio por Morelos, que de veras sea amplio y que también tomen en cuenta a los candidatos de la sociedad civil, que haya propuestas de la sociedad civil para que sean caras nuevas, rostros nuevos de la sociedad civil, que nos ayuden a gobernar, a ponerle orden a Morelos. Es cuanto, mi querido Marco Pineda, a ti y a tu auditorio. Muchas gracias, que tengas una excelente tarde. Vinicio Limón, el líder de la CTM en el Estado de Morelos.